Arreglate chula Y a mi caballo afuera ensillado esperando estar Hoy he venido por ti Porque te voy a llevar al rancho donde tendrás mi amor incondicional Tú bien sabes mi alma lo mucho que te amo Y sin tu cariño ya no me puedo aguantar Despídete de tus padres Porque de ahora en adelante seré tu mejor amante Dueña de mi jaca Y aparece que te miro Echando tortillas de trigo para irme a trabajar Quiero que nada nos falte Cuando venga el chilpa yate Que con tu amor me dará Tu bien sabes mi alma Lo mucho que te amo Y sin tu cariño ya no me puedo aguantar Despídete de tus padres Porque de ahora en adelante seré tu mejor amante Dueña de mi jaca Y aparece que te miro Quiero que nada nos falte Cuando venga el chilpa yate Que con tu amor me dará Que con tu amor me da